Una vez más, el alcohol y el exceso de velocidad fueron causantes de un accidente vehicular, esto el día de hoy en la carretera Chignahuapan-Zacatlán a la altura de Secore. Dos automóviles, uno marca Zuru y otro marca Chevy, los cuales se impactaron provocando un resultado de seis lesionados. Al lugar de los hechos, acudieron Cruz Roja-Zacatlán, Chignahuapan, Cruz Zambar y Zuma, los cuales brindaron atención prehospitalaria a las personas lesionadas. Asimismo, se informó fueron seis víctimas de este suceso, cuatro personas adultas, que a causa del impacto, uno de ellos quedó prensado en su automóvil. También estuvieron implicados dos infantes. Afortunadamente, las víctimas no sufrieron daños graves, solo por incontusiones. Asimismo, fueron trasladados al Hospital General de Zacatlán e Imschignahuapan. Para Plataformas Digitales, Yasmín Siriaco.